excel también maneja un menú que se le llama menú contextual o menú emergente este menú va a aparecer cuando presionamos el botón derecho del mouse sobre cualquiera de las celdas por ejemplo voy a seleccionar donde dice año 2012 y haré clic con el botón derecho del mouse nota cómo aparece una mini barra de herramientas con algunas opciones comunes también aparece un menú con otras opciones que no vemos en la cinta o que al menos no están tan accesibles por ejemplo esta barra que se conoce como la mini barra de herramientas contiene muchas opciones que vemos en el grupo fuente de la ficha inicio pero voy a suponer que no estoy en este instante en la ficha inicio sino en otra por ejemplo la ficha revisar y voy a utilizar algunos comandos de esta ficha por lo tanto no quiero salirme de ella pero de repente se me ocurre cambiar el tamaño del texto este no hay necesidad de regresar a la ficha inicio y presionar este botón que disminuye el tamaño del texto como estamos viendo lo podemos hacer directamente desde esa ficha haciendo clic derecho sobre él y seleccionando la misma opción que acabamos de ver pero esto lo hacemos desde el menú emergente de excel y como puedes ver es mucho más rápido que regresarnos a hacer el cambio y nuevamente regresarnos a esta ficha lo único que hacemos es clic derecho y rápidamente podemos cambiar el tamaño de nuestro texto este menú va a ser útil a lo largo del curso lo vamos a usar de vez en cuando y como puedes ver nos podrá ayudar a hacer cosas rápidamente en vez de usarlas como la usaríamos normalmente